hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata así es que este vídeo es el primer vídeo de este canal que están viendo y hemos sabido no saben mi nombre y pues nada el día de hoy les estoy trayendo otro de los vídeos que les gustan tanto me refiero que les traigo otro paquete que nos envió a mi mamá se lo publique o sea les publique la foto de que me acababa de llegar el paquete y bueno como siempre pregunte si querían ver el videito el paquetito esta vez bueno el paquetito en comparación con las otras veces es más a más pequeño pesa menos y no son tantas cosas pero dije bueno si a ustedes si les interesa porque me dijeron que sí este si les interesa ver el contenido de este vídeo y como estoy arreglada el día de hoy pues porque no se lo voy a grabar y les voy a compartir el contenido de este paquete así que prepárense un vasito de agua jugó un cafecito y vamos a ir y bueno entonces como les acabo de decir este esta vez el paquete es más chiquito en cuanto a la caja como pueden ver la puedo agarrar bastante bien con las dos manos ya revisé todo y este peso creo que tres kilos medio así me dijo mi mamá se tardó un poco más será como dos semanas o así porque los paquetes grandes normalmente cuando no pasa nada llegan como una en una semana o 10 días esta vez fueron como dos semanas pongamos más o menos pero realmente yo digo es como siempre dio obvio uno está con las ansias de que hay que llegue que llegue ya pero lo importante es que llegue no si llega en una semana o en dos o en tres no me importa tanto si no me importa que llegue todo bien y pues nada entonces ya revisé el contenido de la caja y este ya todo está en orden y pues es lo que les voy a compartir obvio bueno la caja la puse aquí al lado mío no sé ni siquiera si ustedes la puedan ver porque yo no tengo a la pantallita para verme a como saben a los que ya me ven desde hace mucho y este pues agarré la cita de mi hija y entonces este voy a estar sacando las cosas por cierto si escuchan a un ruido en el fondo es mi hija en el cuarto con con mi esposo él la está entreteniendo para que yo pueda grabar y entonces este muchas cosas bueno la mayor parte tal vez de las cosas este ya las habrán visto en otros vídeos en mí o si cree que antes de que se las enseñe ya me estarán comentando debajo de este vídeo qué es lo que piensan qué es lo que bueno una de las cosas que nos envió mi mamá a ver comentan 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 1 2 3 4 5 6 bueno obvio nos mandó bueno le mando obvio comemos los dos este pan con semilla de amapola para mi esposo obvio me encanta también a mí pero este este pan siempre digamos se lo envía para él porque le encanta también y pues son cosas que aquí bueno al menos hasta el momento yo no he visto no he podido encontrar y este luego envió esto esta ropita para mi hija bueno este vestidito para mi hija miren qué bonito para el frío todavía está haciendo un poco de frío yo creo quiero pensar que no debería de tardar en este hacer calor pero luego uno ya ya saben este con estos cambios climáticos uno nunca sabe entonces luego de repente hace frío en marzo aquí en méxico verdad no me refiero a lituania y es de la marca lupi loo creo que en otros vídeos también les he enseñado el ropita de esta marca creo que esta ropa bueno este vestidito o la marca se vende en las tiendas ledel este que no creo que las haya aquí en este lado del mundo pero en europa sí y dice que es de 12 a 24 meses y mi mamá me dijo bueno si no le queda como vestido pues le puede quedar como una blusita o un suetercito y yo creo que si le va a quedar este en este momento al menos si le queda como un vestido de hecho le va a quedar hasta más grande ya más al rato va a hacer calor y pues no sé pero pues vamos a ver no vamos a buscar algún momento para ponérselo luego envió a esto es el té de tomillo la caja llegó pues así ya saben cómo este cómo tratan las cajas digamos los paquetes pues de añudo es el té de tomillo es muy rico y este es un una hierba que creo haberla visto también aquí en los mercados y este si no saben tiene propiedades muy buenas por ejemplo cuando empiezan a así como que enfermarse por ejemplo no de la gripa así ya muy fuerte pero este cuando medio les duele la garganta o cosas así es muy bueno este té con tomarlo con miel luego obvio dulces más dulces más dulces y este bueno aquí vienen dos bolsitas no he sacado de las bolsitas así que perdónenme el ruido no más se revise que todo estuviera bien pues envió que envió cuatro chocolates de estos dark chocolate de la marca karuna que es una marca lituano el chocolate chocolate lituano y uno de la de la bueno si de la marca o el nombre del chocolate es párgale también es chocolate amargo o chocolate oscuro como lo ponen aquí párgale significa victoria y karuna también es una marca lituano y karuna significa corona para que aprendan un par de palabras lituanas verdad y también siguiendo con los dulces pues una bolsa de estos chocolates también de la marca targale que es que son chocolates que se llaman villos también a los han podido ver ya en este canal los que este están aquí desde hace un rato son estos chocolatitos son muy caros estos chocolates realmente y este yo nomás los he visto en lituania este bueno yo lo sabe veía cuando vivía ya en ocasiones especiales como la navidad por ejemplo este yo creo que por lo mismo porque son muy caros y este tal vez de así día a día nadie los compraría entonces los venden más en fiestas y también otros chocolates creo que no se los envió la otra vez que también son de la misma marca párgale o victoria por cierto targale no puede ser un nombre de mujer bueno a ver no sé nunca he escuchado como nombre de mujer les enseño a unos son anaranjados con un licor luego un tipo de licor otros son con estas son nueces o como se llaman en español y a los amarillos son tienen otro el licor otro sabor de otra cosita que cosita que mi mamá nos envió es un dato bueno una historia así rapidita que este cuando yo vivía en lituania una vez hace muchos años descubrí un condimento que me gustó muchísimo ese condimento y lo empecé a utilizar casi para todo lo que cocinaba porque tenía o tiene muy muy rico sabor y entonces como que un día me acordé antes de que enviar el paquete y dije oye me puedes comprar un par de paquetitos de ese condimento y enviármelo y pues de vez en cuando lo estaré utilizando para este me dijo así está bien entonces un par de paquetitos se convirtieron a mi hija se está riendo y no sé si la puedan escuchar se convirtieron en estas dos bolsas en cada una creo que cinco paquetitos y bueno son de son estos condimentos de la marca santa maría y bueno así como lo ponen en en este en estonio en letonio y en lituano aquí en lituano abajo dicen que son condimentos para para el pollo mexicanos realmente no sé que tengan de mexicano pero bueno este oye yo cuando a por primera vez se los compré por lo mismo que decían mexicanos pero este bueno yo creo que no tiene nada que ver pero realmente tienen a o dan muy rico sabor a la comida y no necesariamente se tienen que usar al preparar el pollo puede ser carne puede ser papa etcétera no y realmente son muy ricos estos condimentos entonces ahora creo que lo que voy a tener que hacer es cocinar aún más otra cosita que mi mamá me envió por petición mía es una de las últimas cosas que les voy a enseñar es esta revista que también la han visto creo que en cada o casi cada paquete que me han enviado nos han enviado mi mamá que es la revista los mones o sería gente o people en inglés por ejemplo no es una tal vez versión lituana de la revista y porque les pedí esta revista este en digamos esta vez a por coincidencia fue que pusieron a esta familia aquí en la portada y obvio a supongo creo que hay una entrevista con ellos porque yo este conozco a este muchacho que bueno hace muchos años yo estudié con él o bueno si digamos bueno más bien canté con él porque él es más joven que yo él es como tres años o cuatro años más joven que yo yo creo que tres años creo y este entonces este yo canté con él en el coro de la misma escuela de música y este y también de hecho estudié con con él en la misma escuela o sea como lo que sería una escuela normal o sea una secundaria etcétera no pero yo estudié con con su hermana que es de mi edad pero pues en la misma escuela todos y bueno resulta que ahora bueno ya lo sabía antes verdad este que él es cantante desde hace unos años y es su esposa y ellos son sus dos hijos el niño nació el año pasado creo que nació en algún momento ya ni me acuerdo y la niña ha de tener como unos tres años tres cuatro añitos más o menos entonces pues dije bueno porque no no es curioso este leer sobre las personas que conoces que se hacen este pues digamos que famosos no dentro del país obvio no y pues leer que que cuentan porque a ella no la conozco no más conozco él y a su hermana a su mamá entonces pues nada entonces por eso le pedí la revista de mi mamá seguramente no sé el 99% de ustedes ahora dirán y a nosotros que no no lo conocemos y para qué nos cuentas la historia de su vida pero bueno quise explicarles el porqué de la revista y bueno a la última cosa que tengo es esta bolsita que de hecho sirve muy bien para cuando uno quiere viajar en avión por ejemplo ahora que piden estas que uno en estas bolsitas meta todos los líquidos y todo esto entonces realmente la razón de este paquete está en este papel así como plateado digamos que está dentro de la bolsita porque es yo creo que si no recuerdo mal si les publique cuando hice el pedido a la marca y bueno este creo que si está en mi facebook y en mi instagram la publicación entonces la razón de este de este paquete en sí fueron estos dos productos o son estos dos productos de la marca en habla que este yo sinceramente no sé a cuántos países hace envíos pero sé que a méxico en este momento no hace envíos puede que los hagan nomás dentro de los países de europa porque esta marca creo que es italiana y a la chica aquí en youtube la chica que se llama a bueno su canal se llama bailao mk ella se llama laura ha hablado muchas cosas maravillosas sobre esta marca sobre esta paleta la paleta dreamy y sobre los labiales líquidos de la marca y el labial que yo escogí se llama hoy donde se llama donde se llama donde donde está el nombre no tengo ni a broadway a broadway y este bueno yo no sé si puedan ver pero este otro labial van a decir cuántos labiales pueden tener de la misma tonalidad otro labial de así anaranjado quemado pero bueno escogí este tono ya que verá y viene así de la colección o en el empaque navideño con estrellitas porque bueno según lo tengo entendido normalmente no viene con estrellitas y pues la paletita como yo les decía que viene así otra paleta ya ahora sí les prometo la última paleta y y pues nada viene entonces así por si no le han visto yo esperé a que la tuvieran de vuelta en su página y pues hice el pedido y pues esta es la paletita y que pues obvio otra paleta en mi lista para hacerles la reseña si es que les interesa porque yo no sé cuántas de ustedes o cuántos de ustedes viven en los países a donde si habla hace sus envíos así que que déjenmelo saber si pues si les interesaría tener una reseña de las dos cosas o de no más de la paleta así que todo en los comentarios hasta aquí este videito este otro unboxing o abriendo la caja el paquete que nos llegó esta vez de lituania por parte de mi mamá le agradecemos muchísimo muchísimo de todo el corazón a mi mamá y espero que este videito otra vez más corto que los anteriores de unboxing les haya sido entretenido espero sus comentarios debajo de este vídeo espero que se suscriban que le den me gusta este vídeo que lo compartan y nos vemos en el próximo vídeo